Ahora... 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 ¿Por qué tan allá está hablando? ¿Está bien? Bueno, bueno... Estás creciendo... No, vale, que va, ¿qué? Hay todos los telos románticos, submarinos, espaciales... No sé, ustedes sabrán... Pero hay un poquito de... ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Si me das 5.000 por eso, les voy a regalar cualquiera de los que estén ahí. Porque yo presión así en grande, tengo de 7.000 a ser real. Puede ser surrealismo, puede ser motocrisiano, romántico, cualquier estilo que quede. Mientras más detallado sea el trabajo, va subiendo un poquito el valor. ¡Gracias! 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 Aquí la luna es la que hace todo el pasado, porque la luna es la que hace todo el pasado. Esto es lo que manda bien. Es el del agua. Cuando está la luna, va a brillar. ¿Dónde aprendiste a hacer la luna? Yo creo que como los mexicanos, lo que es el play... ...hace blanco, lo que pasa es que hay que irse de... ...más, lo digo más. ¿En serio? Con la luna, con la luna, con la luna. Con los rostamentos. ¡Gracias! 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 ¿A Thus le das? Quiero un bastón de chabalos ¿Cuánto lo veo? 2 chabalos 3 chabalos Yo me voy a regalar mi papa que me gusta mucho chabalos ¿Viste? Le hablo en chabalos ¿Cuál es por una cordillera y chabalos? Sí ¿Cuál es una de estas? ¿Una de estas? Sí ¿Como quedó? Claro Es de una cordillera Sí El camino El camino Es de una cordillera ¿Cuál es mi padre ¿Como no? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es una cordillera? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Cuando llegue, ya no lo voy a ver, ¿no es? ¿No lo aparezco? Bueno, vamos a mostrar. ¿Cómo? Ahora lo vamos a mostrar. Si no llueve, no hay drama, ¿o? Porque si mire, no voy a mostrar. Pero de repente vamos para otro lado. ¿Vale? ¿Vale? Como todas las cosas de otro día. ¿Vale? 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 Mi homo. Por la vuelta. Vamos.